¡Suscríbete al canal! Les iba a preguntar a ustedes que capítulos querían que pusiera Pero creo que los que elegí están buenos Pero bueno gente no se preocupen que ya los tenemos por fin aquí Y les voy a dejar, bueno en los comentarios pueden ponerme que otros capítulos están mucho mejores Para contar si es que hago otra, si este video se ha apoyado y hago otra segunda parte de CSI Miami Porque también ya estoy preparando otra parte de Elementalista Así que estén atentos para cuando lo suba Y bueno gente sin nada más que decir te dejo con estos tres capítulos entretenidos de CSI Miami No aterrizar temporada 2 capítulo 21 A medida que los asistentes a la playa se divierten El sonido de un avión que se acerca gradualmente se vuelve más fuerte Las personas se vuelven para mirar y sus expresiones son de pánico Al ver el avión cayendo en picado desde el cielo Dirigiéndose directamente hacia la playa Un socorrista toca el silbato y la gente se apresura a ponerse a salvo Y el avión se estrella milagrosamente no golpea a nadie Cuando los CSI llegan a la escena Alex anuncia que solo la víctima fue el piloto del avión Horacio descubre una válvula de escape Y Yelina le pregunta si cree que fue un sabotaje Pero él la corrige Sospecha que fue un asesinato Y un oficial del NTSC Teoriza que podría haber sido un error del piloto Lo que causó que el avión se cayera Pero cuando Horacio descubre una sustancia sospechosa Se da cuenta de que Decker probablemente estaba contrabandeando algo a México Decker es el que andaba manejando el avión Kalei toma una sustancia roja y espesa de la tubería cortada Resulta ser permanganato de potasio que se usa para purificar la cocaína El hallazgo confirma las sospechas de contrabando de Horacio Yelina dice el nombre de la víctima Adam Decker Que era el que habíamos nombrado hace rato Era copropietario del avión Cessna Con su socio comercial Wes Gallagher Decker vivía en Tony Rockwater Y Horacio también rastrea a Wes ahí Los dos crearon laboratorios de tratamiento Dolson Cuando Timothy examina las manos de Wes Encuentra rastros explosivos en ellos Y el mismo explosivo encontrado en el fuselaje del avión El explosivo detonó causando que las sustancias químicas ilegales Explotaran y desorientaran el avión Posiblemente conduciendo al accidente Wes admite haber plantado los explosivos Alegando que no quería que Decker hiciera correr la droga Y no quería que arrestaran a su compañero por contrabando Pero insiste en que Adam no fue un piloto lo suficientemente bueno Como para sobrevivir a la explosión Y Wes dice que no quería que Adam muriera Y los dos iban a construir un avión de última generación Cuando Delco y Timothy examinan el avión Delco descubre un rasguño en el avión No por accidente Sino por una llave que se raspa en el costado del avión Y Delco cuestiona a la esposa de Adam, Wendy Quien menciona que su vecino Jeff Latam Odiaba a su esposo Cuando Horacio y Delco van a la casa de Latam Para interrogar a Jeff y a su esposa, Eddie Jeff admite haber golpeado el avión de Decker Pero no matarlo Afirma que sus desacuerdos fueron sobre una disputa del vecindario Delco y Calle descubren un agujero En una de las tuberías del avión de Decker Lo que permite que el CEO se filtre en la cabina Determina que Adam se habría desmayado en la cabina Y el oficial del NTSC Les dice que uno de los vecinos de Decker Llamó a la FAA El vecino era en cuestión Tony Macken Un joven que no puede volar Y por lo tanto monitorea los canales de la FAA Afirma que Decker llamó para decir Que estaba haciendo una parada no programada Su historia no cuadra Ya que llamó a la FAA a las 9.35 Pero Decker se habría desmayado Por envenenamiento por CEO a las 9.20 ¿Qué pasó en estos 15 minutos? Macken admite estar con la esposa de Adam Decker, Wendy En este momento ella le pidió que apagara la radio Cuando escuchó la voz de su esposo Horacio le pregunta a Wendy sobre el incidente Y ella dice que estaba avergonzada Porque estaba en la cama con Tony en ese momento Y ella afirma que su cita con Tony fue venganza Por la aventura que estaba segura que Adam estaba teniendo Horacio comienza a caminar por la casa Y se concentra en uno de los altavoces Del sistema estéreo Y encuentra un dispositivo de grabación de cámara de video en él Delco examina la cámara Vino de una fuente externa Wendy sospecha de Wes Pero también hay una cámara en su casa Lo mismo es cierto de los Latans Kalei y Delco encuentran un transmisor en un árbol Y siguen sus señales hasta la casa de Tony Macken Delco y Horacio llegan con una orden Para registrar la casa de Tony Macken Efectivamente los CSI encuentran una video grabadora Y con un conjunto de cintas Y de esposas de aficionados También descubren un kit de herramientas Con una broca faltante La que coincide con el tamaño del agujero En la tubería del avión de Decker Tony afirma que se lo prestó a Jeff Latan Y Latan dice que no sabe lo suficiente sobre aviones Como para haber perforado el hoyo Horacio todavía sospecha Y le dice a Latan Que el avión fue saboteado durante la noche Él le informa a Jeff Que estará mirando las cintas de video de Macken Kalei y Deco miran la cinta Y se enteran de que Latan Tenía problemas con el dormitorio Y su esposa arroja una almohada Con frustración al radio del RAW Donde estaba ubicada la cámara Oscurriciendo así la vista de la cámara Durante la noche Timothy examina una funda de almohada De la casa de los Decker Donde descubre rastros de aceite vegetal Una fórmula que había sido escrita en Rimel Rimel que coincide con muestra de la casa de Latan Ella le dice que ella y Adam Decker Estaban enamorados Pero Horacio se da cuenta De que la fórmula en la almohada Era la fórmula para el avión De última generación de Wes Y que Adam planeaban construir Y que fue idea de Eddie Adam la traicionó Y es por eso que Horacio Es convencido de que ya lo mató Pero todavía no está bajo arresto Delco regresa a la fecha Para obtener la última prueba crucial Las gafas de Decker Que Eddie usó Mientras perforaba el agujero Cuando Horacio va a arrestarla Eddie se sube a su avión Y corre hacia él Horacio la corta con el CSI Hummer O así se dice yo creo Mientras la esposa Ni Horacio le dice casi Noche Infernal Temporada 3 Capítulo 6 Un grupo de jurados Es llevado a la casa De Donny López Un jugador profesional De béisbol Acusado de apuñalar A su esposa Miranda López también está presente Algo con lo que los miembros Del jurado No se sienten del todo cómodos Cuando los jurados Son conducidos a través de la casa Son interrumpidos por gritos Uno de los miembros Del jurado Ginger Wadley Se convulsiona en el suelo Aparentemente En medio de una convulsión Los jurados son enviados De vuelta a la cocina Donde hacen un descubrimiento horrible Donny López Ya se muerta en el suelo Con un cuchillo de carnicero Que sobresale de su cráneo En el cuerpo Hay una hoja de papel Con la palabra culpable Escrita en ella Cuando Alex examina el cuerpo Ella nota que fue golpeado Por la espalda Y probablemente Nunca vio venir a su asesino Ryan encuentra un pelo de gato En la víctima De lo que sospecha Es un gato persa Fuera de la casa Delco examina A los miembros del jurado En busca de evidencia Un jurado muy molesto Llamado Carl Tepper Le dice a Delco Que cree que el asesino De López Fue justicia poética Dentro de la casa Horacio encuentra evidencia De las fotos Enmarcadas en la casa Que fueron reemplazadas El abogado defensor Admite que reparó la casa Pero dice que alguien Debía haber regresado después Y volver a colocar Los cuchillos Que él dice haber escondido Delco encuentra una huella En el cuchillo de carnicero Pero la sangre se ha acumulado A su alrededor No en ella Lo que indica Que la huella estaba presente Antes de que el cuchillo Fuera usado Para matar a López La impresión Coincide con la hija De los López Chelsea Calay habla con la niña Que parece resentirse Con su padre Sus abuelos La hacían visitarlo Una vez por semana Chelsea tiene un gato persa Por lo que es probable Que el cabello Se transfiera a López Cuando lo abrazó Chelsea admite Haber reparado la casa Antes de que llegaran Los miembros del jurado Y Calay pide una lista De las cosas que movió Y también una página De su cuaderno Cynthia Wells Le dice a Calay Que el papel del cuaderno De Chelsea No coincide con el Que dejó el asesino Y Calay y Cynthia Examinan el papel Y encuentran Endiduras en el papel Al escribir en otras páginas La escritura Son notas del juicio El asesino es jurado Y Calay y Delco Revisan las fotos De artículos De personajes del jurado Eric encuentra evidencia De una página arrancada Del cuaderno De Carl Tepper Cuando se le pregunta Al respecto Carl niega Haber matado a López Y él dice Que los miembros del jurado Tuvieron que dejar Sus cuadernos al final De cada día Y cualquiera Podría haber tomado Esa página La historia de Carl Coincide con la evidencia Y su letra No es rival para el asesino Calay se centra En un sospechoso La novia de Donnie Kelly Que estaba con él En la noche del asesinato De Miranda Y ella no quería Que el juicio terminara Para no tener que testificar Y poner en peligro Su compromiso Con su prometido Rick Su letra tampoco coincide Con la letra del asesino Y Calay, Ryan y Delco Vuelven a la lista de jurados Calay reflexiona Que todos los miembros Del jurado Tendrían acceso A las fotos de la casa En la escena del crimen De Sperle De vuelta En la casa Los CSI revisan Los bocetos de Sperle Y que el asesino Debe haber usado Pero la casa No está exactamente igual A cuando esos bocetos Hicieron hace un año Se reparó una puerta De bolsillo rota Y una impresión De la cara indica Que el asesino Colisionó con ella Sin a saber Que estaba arreglada La impresión de la cara Coincide con uno De los miembros del jurado Jim Wilson Wilson intenta afirmar Que fue al baño Pero Calay Se señala rápidamente Que el agua Estaba cerrada en casa Finalmente Se desmorona Y admite que el juicio Estaba arruinando su vida Su esposa lo dejó Ella se llevó a sus hijos Y perdió su trabajo Mientras Wilson Explica sus motivos Estudia la foto Del arma homicida Del caso de Miranda Y se sorprende De la poca sangre Que hay en el cuchillo Ella le dice a Delco Que no cree que Dani Haya matado a su esposa Calay se enfrenta Con el fiscal estatal Del caso Bob Villa Él está enojado Porque ella quiere regresar Y revaluar el caso Pero Calay se mantiene firme Y junto a Alex Revisa el caso Y señala que las heridas Punzantes superficiales Indican que alguien Sin mucha fuerza En la parte superior Del cuerpo Mató a Miranda Su asesino fue probablemente Una mujer Lo que lleva a Calay De regreso a Kelly Pero Deli estaba con Donnie Mientras asesinaban a Miranda Calay habla con Chelsea Que primero afirma Que estaba dormida En su habitación Pero luego cede Y admite que vio a su padre En el auto con Kelly Y entró y se lo contó A su madre Pero Miranda no le creyó Calay dice que la evidencia Indica que Miranda Le estaba pidiendo a Chelsea Que le diera el cuchillo Con la mano extendida Chelsea se desmorona Y dice que solo quería Que sus padres fueran felices Ella dice que extraña A su madre todos los días Confiaba en ti La asesinaste Solo quería que fueran felices Pero juntos Como en todas las revistas Lo siento Esqueletos Temporada 4 Capítulo 15 Delco y Dan Copper Se dirigen a la playa Para participar En un torneo de Boil y Bol Y Dan está muy emocionado Cuando no una Sino dos mujeres calientes O así se dice Se acercan a Delco Y lamentan que no las haya llamado Como prometieron Pero los hombres pronto Se distraen cuando uno De los jugadores del torneo Descubre el cuerpo De un hombre en la arena No tiene identificación Pero cuando Alex señala Que parece que fue estrangulado Con el cinturón de un hombre La guardia de Horacio Sube recordando que Walter Mató a varios de sus víctimas Con cinturones Dan Cooper Ve sangre en un basurero cercano Y Delco recupera Una hebilla plateada De sus profundidades Calay le pide a Natalia Boavista Que compare la sangre Del basurero Con sus cajas frías Delco interroga A Manuel Martínez El supervisor De mantenimiento De la playa Cuya hebilla de cinturón Que Delco encontró En el basurero Manuel admite Que le pagaron mil dólares Por tirar un cuerpo Pero dice que no pudo ver Al hombre que le dio el efectivo Y Delco lo arresta De vuelta en la morgue Alex identificó a la víctima Como Oscar Vega Un empleado de correos Y ella saca una llave De su garganta Y se la da a Horacio Él y Trip Van a la casa de Vega Pero la llave No funciona en su puerta Cuando ven a dos personas Propensas de adentro Entran a la casa Y un hombre y una mujer Están muertos en el suelo Planteados exactamente De la forma en la que Se encontró a los padres De Jennifer Wilson Horacio llama a Jennifer Para decirle que Resden ha vuelto Y en la estación de policía Horacio le dice a Jennifer Que los correos electrónicos De su nuevo pretendiente Se remontan a un café Y el dueño del café Identificó a Resden como Lee Los temores de Horacio Se confirman Aunque Jennifer duda Y Resden afirma Que su reunión Fue coincidencia Pero Horacio Aún así lo detiene Para interrogarlo En el grupo de asesinatos En la escena del crimen Kalei y Ryan Pasan por la habitación Mientras Alex examina Los cuerpos Y nota que son fríos Al tacto Su temperatura hepática Es más fría Que la habitación A su alrededor Lo que indica Que fueron almacenados Y llevados a la casa Ryan huele Al limpiador de pino Y regresa al laboratorio Con una idea Que toma forma Aunque Manuel No puede identificar A Resden Como el hombre Que le trajo el cuerpo Ryan lo escanea Como un Zetanobus O como se diga Un dispositivo Que captaría Las partículas de aroma Del limpiador de pino En él Resden ya tiene Una historia planeada Estaba limpiando Su camioneta Esta mañana Y los CSI Escanean su camión Y encuentran evidencia Del limpiador de pinos Horacio llama Al fiscal del estado Y se entera De que no tiene Suficientes pruebas Para retener a Desden Y lo dejan libre Kalei le dice a Ryan Que la pareja Tenía quemaduras Del congelador En sus cuerpos Pero que no están En descomposición Lo que indica Que ha muerto Hace unos tres meses A juzgar por el contenido De su estómago Y la línea del tiempo Kalei une a sus víctimas Como una pareja Desaparecida De Sintinazzi Ohio Clint y Beverly Holtz Los CSI Calculan que para poder Transportar a las víctimas De Ohio A Florida Resden habría necesitado Un camión congelador Kalei y Ryan Sacan los registros De todas las presuntas Víctimas de Resden Y encuentran Una conexión sorprendente Entre un miembro De cada una de las parejas Todos estaban en hogares De guardia Y vivían con Morris Y Elena Yates En Nueva York A principios de los 80 El único hijo adoptivo Sobreviviente De la época De John Masry Y vive en Miami Horacio adivina La clave de Oscar Su garganta es suya Y los CSI Asaltan su casa Y lo encuentran Pasando la aspiradora Y John tiene una botella De limpiador de pino Pero niega Cualquier participación En los asesinatos De Resden John recuerda A Walter Y dice que su padre adoptivo Morris Yates Fue especialmente abusivo Con él John trató de defender A Walter Una vez Pero Morris Lo golpeó Y lo envió lejos Horacio cree que Resden Robó la llave De John Para que John Le dijera a Horacio Lo que pasó A Resden Mientras estaba Bajo el cuidado De los yates Un camión congelador Abandonado Es llevado a CSI Y Ryan y Delco Lo peinan En busca de pistas Delco se lleva El premio gordo Cuando descubre El cierre del cinturón De seguridad Y encuentra Epiteliales En él Resden está a punto De terminar su larga Búsqueda de venganza Con su víctima final Morrie Yates Quien ahora vive En Miami Horacio entra En un enfrentamiento Con Resden Y Yates Quien continúa Incitando a su hijo adoptivo Incluso a punto De pistola Horacio se va obligado A disparar a Resden Pero Yates desafía a CSI Horacio le ofrece Dejar que los Yates Lo golpee Pero el hombre Cobarde no puede hacerlo Él lo despide Y se vuelve a hacer Resden Que quiere que Horacio Le lleve un mensaje A Jennifer Pero él se niega En lo que respecta A Jennifer Resden Se ha ido para siempre Y Horacio va con Jennifer Para decirle Que su terrible experiencia Finalmente ha terminado Y le confiesa Que su propio padre Se parecía mucho Al abusivo Jade Bueno gente Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Si fue así Por favor dale like Suscríbete al canal Y compártelo con tus amigos Para que el canal crezca Como dije en el anterior video Ya somos más de 5000 Así que yo se los agradezco De corazón Y les mando un enorme abrazo Y un beso En donde quieran Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Bye Música Música